Música Pumbia para mi tierra, pumbia para mi amor Pumbia para mi tierra, pumbia para mi amor Música Pumbia para mi tierra, pumbia para mi Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido. Chambacú, Chambacú.